¡Sí, sí, sí! ¡El premio ya está aquí! ¡Cáles campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Alcañí! 7.211 es el número que trajo ayer la mayor de las alegrías al Bajo Aragón histórico. La Administración Hortensia Valero de Andorra repartió un total de 12 millones de euros entre la localidad y Alcañí. Hemos vendido aquí, mira, al Grosso se le ha llevado el Polideportivo de Alcañí de Balombano, que además les quiero mandar un saludo de agradecimiento por la confianza que tienen en nosotros. El Grosso se le ha llevado a ellos y nosotros vendimos aquí algunos en Ventanilla también. Y ayer, como anécdota, yo regalé décimos de ese número a gente. Así, unos 11 millones de euros fueron repartidos en décimos y participaciones por el club polideportivo Balombano Alcañí. Jugadores, socios y amigos se reunieron en el Bar Monkey Room para celebrarlo. Se han vendido en Alcañí, se han vendido muchísimos números, le ha tocado a mucha gente, se han vendido muchísimas papeletas. Y, bueno, yo creo que le ha tocado por lo menos a unas mil personas de cualquier manera, seguro, 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 seguro. Porque encima ha sido muy repartido, porque hemos vendido bastante, no sé decir cuánto, pero alrededor de 500 y pico décimos, la mayoría en participaciones. Y claro, eso es mucho dinero para el pueblo, la verdad que va a ser muy importante, pienso yo, en el pueblo. Y de cara a nosotros, pues todos hemos pillado un pellizco y el club igual, que con este tiempo que corre, que los propaganda y los sponsors están un poquillo escasos, la verdad que nos vendrá muy bien. Pues la verdad que es una alegría acojonante. Encima se queda el dinero en el pueblo que le hemos repartido a tal agente del pueblo de Alcañí, pues la verdad es que se queda uno muy, 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 muy contento. Y sí, aparte de repartido, oye, por lo menos que haya salud para que lo disfruten todos, chavales jóvenes, familias, el club, comarca y en Andorra también me parece que se ha quedado un buen pellizco. Así que, oye, muy contentos también. Sí, 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 súper contentos y, bueno, toda una sorpresa. Estábamos en el ayuntamiento cuando hemos empezado a recibir las llamadas, que habían tocado el cuarto premio en Andorra, en la administración local. Y, bueno, con la suerte de que ha sido muy repartido, que es lo más importante, ¿no? Que haya caído cuantas más personas mejor. Me he enterado ahora que no han parado de decir lo que había tocado en Alcañiz y como en Alcañiz también he comprado, que la novia era de allí, y he llegado a casa, he mirado todo que tenía que aún he comprado este añico y me he enterado ahora. Y lo he llevado al banco para esa casa para que no me lo quite ni a correr. Muy feliz, muy feliz. La verdad es que, guau, no me había tocado nunca nada. Y ahora, va, un décimo. Pero del cuarto premio, encantado de la vida. Enero no es una cuesta, ya es una rampita. ¡Familias enteras, grupos de amigos, padres e hijos son afortunados. La suerte de la lotería está en cada esquina de Alcañiz. En el Barnázcar, Agrojardín y el Hogar del Santo Ángel repartieron también ese mismo número. Pues imagínate tú que ha sido el número que hemos empleado la empresa. Todos los años la empresa, los compañeros, todo el personal de la empresa jugamos un décimo. Y ese año, como mis hijos, mis dos hijos juegan al balonmano, pues trajeron el taco de rigor para intentar colocarlo como fuera. Y se ha vendido aquí un taco entero en la ventanilla de Agrojardín. Y cada uno de los componentes de Agrojardín llevábamos un décimo. ¡Uuuu! O sea, todos, además todos. No se han quedado esas historias raras de que alguien se queda afuera. No, no, todos llevamos nuestro décimo. Aquí las trabajadoras normalmente traemos participaciones. Y Terelo siempre nos trae de balonmano. Siempre nos toca. De balonmano siempre una participación toca. Y estábamos con los niños viendo el Belén y se me acerca y dice que nos ha tocado la lotería. Digo, bien. Otra vez la postura y dice, no, no, más. Digo, cuatrocientos. No, no, cuatro mil. Y entonces ya ha sido de trabajadora en trabajadora. Y la verdad que la plantilla nos ha repartido, nos ha alegrado las navidades, pero bastante alegradas. Muy contento, muy contento por un pequeño pellizco. Pero bueno, contentos con la gente, contentos con los clientes. Que los clientes casi todos llevan lotería de esta. Y todos los años vendemos un taquico de lotería y se ha repartido bastante. Otro pellizco cayó en la lotería de hotel-restaurante Meseguer, donde se vendió el 77.651 agraciado con una pedrea. En total han repartido 57.000 euros entre sus clientes.